hola que tal amigos aqui ya me da rezo 2,3,3 en esta ocasión estriba la canción de el tonto por ahí de vende pequeños, disculpen si me vas a llorar, ando un poquito enfermo ya que no nos estamos curando pero bueno aquí le hacemos el tutorial en tono de fa menor tambien vamos a incluir, bueno vamos a hacer fa, sol sostenido, don y vamos a agregarle rezo sostenido, entonces en las 4 notas esto va a ser importante para la melodía y pues bueno si les gusta ya saben dejanos un like eso nos ayuda bastante la verdad, suscribanse para que vean nuestros videos, subimos mas o menos 4 o 5 videos por semana a veces mas o menos dependiendo en cuanto material tengamos tambien recuerden que por ahí tenemos la pagina del patrón donde nos pueden apoyarles dejamos el link en la descripcion del video junto con todas nuestras redes sociales para que nos sigan y tambien tenemos nuestro segundo canal por ahí en vez de resoto música les agradecería si van y se suscriban, pero bueno si perdemos tiempo la ocasión empieza con 4 figuras la que va una mas, son 4 figuras la primera seria estas 3 notas y recuerden mantenerlas presionadas la primera seria esta re sostenido, mi y fa la segunda seria fa, sol y sol sostenido la tercera seria si bemol, si y do y la ultima seria aqui do, re y re sostenido entonces basicamente seria y recuerden mantener presionadas estas 4 durante el transcurso tratar de mantenerlas presionadas les aconsejo este 2 no lo estoy usando, ve nomas estos 4 recuerden tratar de mantenerlos presionados cuando una mano estoy detenido en la camara por eso no puedo hacerlo muy bien, pero recuerden hacer las dos manos para que escuche mas o menos así voy a tratar con una mano pero pues no puedo, muy bien muy bien algo asi se tiene que escuchar, no puedo, pero mas o menos esto y tratar de mantenerlo presionado a veces uso esto, lo presiono con este dedo y luego la otra parte lo pueden hacer con dos escalas o nomas con una con una tecla o con dos teclas como ustedes quieran pero va mas o menos asi bueno lo hacemos vamos a hacer esto fa, sol sostenido, do, y se regresa en la fa ok, todo junto mas o menos sonaria asi asi se tiene que escuchar, es lo mismo, se repite dos veces como digo seria asi ok, fa, sol sostenido, do, fa, do sostenido, do, y luego sol sostenido y fa ok lo voy a hacer bien despacito y en la segunda parte es lo mismo pero aqui cambia, seria do sostenido, do, y fa en vez de usar sol sostenido se lo saltan y se van directo al fa y nomas se repite dos veces pueden usar la doble escala con dos dedos pero es un poquito dificultosa difícil mejor dicho asi que usen las dos manos aqui usarian estas notas luego aqui usarian estas luego aqui usarian estas y aqui estas ok, entonces aqui para acompañar usen fa y sol sostenido aqui sol sostenido y do aqui do y re sostenido y aqui do sostenido y fa para hacer esto bueno hacerlo algo asi, se me hace un poquito confuso cuando hago una mano la verdad yo lo que recomendaria es nomas hacerlo primero con uno, hacerlo con uno y acabar con el doble nomas la ultima darla con la doble escala pero pues, cada quien hace preferencia ya ven que tambien le metieron unas trompetas y le hicieron con toda la escala, con los dos asi que pues cada quien hace preferencia, como digo tocan a su gusto, aqui les doy las notas para que ustedes las utilicen pues bueno, ojalá les guste, ojalá les sirva este tutorial del intro de esa canción y pues bueno ya saben cualquier pregunta o duda me lo pueden dejar en los comentarios de este video o manden un buen mensaje por allá a mi pagina de facebook ya saben que mi pagina de facebook y mi pagina de youtube se llaman igual mrsutton 333 mrsutton 333 石al comb